Ya, rolling Amar de más, porque siempre es un error Aquí andas todo, abusando de lo que siente Siempre terminas, va diciendo a quien más quiere Con mi tarra y vino, la herida de amor más duele Eres el sol, por haberte amado así Un mal bohemio, que no acepta, que no me pierde Y aunque le engaño, me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte, de mi alma y de mi mente Por este amor, que siempre duele mi corazón Por Dios que estoy pecando, pero de buena gente La mala racha, está conmigo Desde que aprendí a quererte Por este amor, que se emperó en mi corazón Con qué cara presumo, si se da cuenta la gente Sé que sobrevivo, con la limona Del cariño que según tú a mí me tienes Por este amor, que siempre duele mi corazón 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 Por Dios que estoy pecando, pero de buena gente La mala racha, está conmigo Desde que aprendí a quererte Desde que aprendí a quererte Por este amor, que siempre duele mi corazón Por este amor, que siempre duele mi corazón Por qué cara presumo, si se da cuenta la gente Sé que sobrevivo, con la limona Del cariño que según tú a mí me tienes